Y ahora para la pista de baile ¿Y dónde estamos invitados esta noche? Allá para la familia de Jesús Es la encuentro de fiesta esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Báile, báile! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 y así se baila y así se pasa esta noche el sábado de fiesta y 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